Que lo cuente el protagonista, es el productor rural, Leonardo González, que es vecino de Villa Saralegui. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Gazzuza te saluda. Hola Luis, buen día, muchas gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo estás? A ver, ¿qué fue lo que pasó con Walter Sola, el intendente de Saralegui? Bueno, primero agradecerte por tu profesionalismo, tu valentía, que no es solo por este caso, pero que nos has acompañado en este informe. Esto fue el año pasado, el 3 de octubre, en un contexto donde, bueno, esta persona ya cumpliendo 10 años en el mandato, atendiendo sus antecedentes, dichos de posibles candidatos, él no permitió que se presentaran candidatos en las elecciones del 15, 17 y 19 y 21. Se renueva cada dos años la comuna, las autoridades. Y bueno, ya había habido un primer aumento durante el 2022, al cual nosotros nos opusimos, pagando con la ordenanza anterior, o sea, con los vencimientos del año 2021, y bueno, todo eso a una persona violenta lo irritó más, y había una cuestión, porque él empezó a buscar cosas que estaban de toda la vida, de los productores, de los campos, si fuera una alcantarilla, o un tren a la tranquera, en un camino que es público, pero bueno, vos has estado, es un camino que conduce a los dos lados, a ese campo de propiedad de nuestra familia, y bueno, él lo judicializa, nosotros respondemos, levanta la tranquera, entonces le voy a pedir explicaciones, y bueno, y ahí me filmo la charla, como tantos, que creo que hoy es un elemento, que fijate lo importante que ha sido para esto. Y mirá, si no filmábamos lo que pasaba con la policía de Santa Fe, estábamos presos. Totalmente, bueno, ahí es otro ejemplo más, otro ejemplo más, donde uno, el ciudadano común, se encuentra indefenso, tiene que cumplir con todas las obligaciones que el Estado manda, que está bien, puede ser, nosotros cuando, nuestros derechos, así es todo, pero bueno, la cuestión que me retienen en el predio de maquinarias, ahí, y me revientan a patadas y piñas, los dos, padre e hijo, estaba el comisario, afortunadamente, que bueno, él había visto ese movimiento, como me dijo él, yo vi que se estaban moviendo la tranquera, y dije acá, esto no, no, algo no le llamó la atención, y estaba presente, por eso estaba el comisario en la comuna. Ahora, Leonardo, esta situación la relatábamos anoche en La Cornisa, ya se conocía cuando ocurrió, ustedes son protagonistas de la rebelión fiscal, un hecho casi histórico en el norte de Santa Fe, les aumentan un 420% las tasas municipales, tasas comunales, pero ustedes tienen que convivir con este personaje, que es posiblemente intendente por cuatro años más. ¿Qué fue lo que pasó después de la grabación del informe? ¿Y qué fue lo que pasó con los que se animaron a defenderte? Claro, sí, ojalá que no sea, hay posibles candidatos, la gente tiene miedo, temor, o tenía, porque yo creo que ahora están teniendo su valentía, gente que nos dicen determinadas cosas, y bueno, a mí me han llegado comentarios de todo tipo, desde los desmanejos económicos y demás que han tenido, y él mandó a gente de él, llamémosla por ese lado, donde los tiene, es la dadiva, es la extorsión, es las promesas, que luego son, que no cumple, de que fuera hiciera denuncia por los drones, o el dron que estaba tomando imágenes de Saralegui, porque para el informe que salió tan, tan, este, creo que tan claro, para alguien que no está ubicado en... En redes sociales explotó el informe, te digo que lo subió, yo no sé por qué la Nación todavía no, no me fijé hoy, si lo había levantado, la verdad que si no lo levantaron no entiendo nada, pero lo levantaron los usuarios, tienen un montón de visualización en redes sociales, explotó ese informe, sobre todo por lo ridículo de los integrantes de la policía de Santa Fe. Claro, exactamente, fue eso, y tantas otras cosas que, no, no, nosotros también, conocidos, de más cerca, de más lejos, amigos que, o productores de otras zonas, porque cuando comentabas vos, al principio recién de la rebelión fiscal, ¿cómo no nos vamos nosotros durante todo el 2022? Hicimos presentaciones, pedidos de informe, las comunas, se encuentran obligadas a presentar rendición de cuenta, es así, no es un invento de los productores de Saralegui, sino que no lo hagan, o que nosotros como productores durante tanto tiempo, porque nosotros somos responsables de este monstruo que se instaló y quiere perpetuarse en el poder, ser el dueño del pueblo, porque uno se dedica a producir, a comercializar, a atender las cuestiones, pero ahí, este es un ejemplo donde, bueno, se cedió un espacio, no nos interiorizamos de la cuestión política, y llega a esta persona, ¿y cómo vamos a convalidar el pago con un 400% aumento ya para el año 2023? Y está, como explicaba Pablo Torres Bartés, la cantidad de cheques rechazados de cuentas personales, si hay vínculos de cuentas personales con las cuentas de la comuna, que eso es la justicia, bueno, ya ahora está en manos de la justicia, del fiscal y todo su equipo de investigación, pero es alevoso, 10 millones de cheques rechazados, maniobras raras, después que lo levantan de una manera, de la otra, con escribanía, con no sé qué, no sé cuánto, cosas que uno no, nos fuimos empapando y aprendiendo de esto. Leonardo, gracias por la comunicación, ahora en instantes vamos a estar hablando con el abogado que impulsó esta rebelión fiscal y esta denuncia, sobre todo contra el intendente de Villa Saralegui, allí en el norte de Santa Fe, Walter Sola. Gracias por la comunicación, Leonardo. No, al contrario, gracias, gracias por la posibilidad, y bueno, creo que como ciudadanos estamos cumpliendo un rol de expresarnos, y creo que tenemos todo nuestro derecho de hacer todas estas acciones. Muy amable, Luis. No, por favor, ahí pasaba el productor, el productor rural, que tuvo que aguantar la golpiza del intendente en el pueblo donde vive, Villa Saralegui, con el intendente junto a su hijo, el hombre de los cheques rechazados. Hablo de el productor rural, Leonardo González, que es... ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.